Bande y Unión Deportiva Urense se enfrentarán la próxima jornada para empezar a decidir quién será el campeón del grupo. Es la emoción que resta en la parte alta de la clasificación. Tanto los de Iván González como los de Antonio de Acosta no fallan nunca. Unos días sufren un poco más y otros resuelven por la vía rápida, pero suman de 3 en 3. El Maside es el único que los sigue, pero ya a 8 puntos. En la última jornada los de Ocouto ganaron 1-0 al Perosia con gol de Unai. El Bande 1-3 en Tabuadela. ¡Gracias!